Este es un tema nuevo, se llama, no tiene nombre, se llama Chukupane Tukente Cuntory. Chukupane Tukente Chukupane Tukente Chukupane Tukente Junto el camino que lleva a los que también apagó Sin romperse en mis pasos, vuelvo a la tormenta Mantenco el movimiento, buscando la luz Y el sensor del pie, esta maldita expresión Se no en la calle, la cosmovisión ¡Sállate la tuve, la cosmovisión! ¡Sé, con tu señor! ¡Sá, con tu señor! Aquí ya está ¡Gracias!